5 de la mañana, 48 minutos, 23 grados 6, con esta imagen, hermosa imagen de la ciudad de Asunción, arrancamos este lunes con todo, segundo bloque de la mañana de cada día y por supuesto, en cada inicio de semana, por sobre todas las cosas, tenemos un completo resumen de todos los sucesos que han ocurrido durante el fin de semana y algunos que nos llaman y mucho la atención, como es el caso que nos va a presentar a continuación Aníbal Espínola. Bueno, ruta 2, horas de la mañana ayer, fue retenido un hombre, ya le había arrozado un par de vehículos, fue retenido en una barrera de la patrulla caminera, fue sometido al alcotés, por supuesto, positivo, le dijeron, si conoce a alguna persona, algún amigo, algún familiar, que no esté alcoholizado, ahí está uno de los vehículos rosados, afectados, le dijo, que venga este amigo y retira su vehículo, paga la multa y retira su vehículo, pero usted no puede manejar en estas condiciones. Bueno, el hombre no, evidentemente no tenía a nadie a mano, a disposición para que lo ayudara, se retiró con la boleta en la mano, la boleta de la multa. Dejó el auto. Dejó el auto. ¡Ojo! Este es el... Esta es la boleta, ¿verdad? No, la alcotés. Y se fue. ¿Y qué hizo el hombre? A la tarde vino, con dos amigos. ¿Y qué hicieron los amigos? ¿Qué hicieron? Esprimieron machetillos. ¿Se fueron con machetillos? Sí. ¿A buscar el auto? ¿A buscar el auto? No. Y por supuesto, los agentes de la caminera. ¿Literalmente a rescatar el vehículo? A rescatar el vehículo. ¡Bárbaría! ¿Ese es el auto? Ese es el auto. Y por supuesto, entregaron el vehículo. Más vale, ¿no? Labraron acta, denunciaron lo sucedido a la comisaría y se espera que hoy intervenga la fiscalía, ¿verdad? Y ordenen la detención de esta persona y de los demás acompañantes, ¿verdad? Habla al respecto el inspector de la patrulla de la caminera, Alan Torres. En el transcurso de la mañana nos encontramos realizando control general de vehículos y prueba de alcotés. Y pasado las seis de la mañana se realizó la señal de par a un vehículo de la marca Nissan. En su conductor entregó todos sus documentos. Se le indicó que se le realizaría la prueba de alcotés. El señor se negó en todo momento tratando de diluir la prueba de alcotés. Entonces se procedió a comunicar al Ministerio Público, también a la Comisaría Judicial, y se procedió a la demora del vehículo. Posterior a ello, ya pasando el mediodía, se vuelve a presentar el señor queriendo retirar su vehículo, manifestando que era su elemento de trabajo, que él no tenía trabajo, que nada más se encontraba en una reunión de amigos. Y cómo le poníamos a ayudar. Entonces yo le manifesté al señor, si no podría llamarle a una persona que venga a auxiliarle, a ayudarle, a que pague su multa por él, a que abone su multa. Manifestó que no tenía esa posibilidad. Entonces el señor se retira del lugar. Más o menos ya pasando las dos y media de la tarde, esa persona en el lugar ya con dos personas más. La cual las dos personas tendrían en su poder arma blanca. Intentaron llevar el vehículo, lo cual consiguieron. En todo momento fueron prepotentes, nos amenazaron con el cuchillo. Ahí el conductor aprovechó, el propietario aprovechó y llevó su vehículo, el cual no pudimos más tener más capacidad de reacción, por el cual estábamos totalmente sobrepasados, ya que el señor contaba, los dos sujetos contaban con arma blanca de su poder. Se comunicó al Ministerio Público y también se hizo la denuncia correspondiente en la jurisdicción. De un inicio eran 20 jornales, pero ahora con la denuncia que se realizó, la institución tomará también cartas en el asunto y se expone a un proceso penal. Qué tremendo, Aníbal. Ahora sí, esto te sorprende, parece que hay otras cosas que puedan sorprender más aún.